Entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre se llevará a cabo la segunda jornada de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina del presente año. La vacunación contra fiebre aptosa es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los ganaderos del país. Quien no acate esta medida vacunando la totalidad de sus animales, recibirá las sanciones establecidas en la normatividad vigente del ICA, que acarrea multas en salarios mínimos legales vigentes. Es importante que se acerquen a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente para que se informen más sobre el tema de la importancia que tiene este ciclo. A los productores, a los campesinos y a los ganaderos, pues a invitarlos a que este ciclo de vacunación se extienda por todo el territorio sanzoneño. La idea es vacunar el 100% de las zonas rurales del municipio, esto con el fin de poder mitigar un poco los problemas y los impactos que se generaron hace algunos meses con la entrada de brucelosis al territorio sanzoneño, específicamente en el Magdalena Medio Sanzoneño. Con este ciclo lo que pretendemos también de alguna manera es que también se acerquen a la Secretaría para que traigan los registros de vacuna y registren los predios pecuarios ante el ICA, porque próximamente ya vamos a tener muchos inconvenientes con las inspecciones oficiales de este ente de control y el principal documento que requieren es el registro de la vacunación de brucelosis aptosa. Los ganaderos deben estar atentos a la programación para la vacunación en cada una de las veredas y así poder agilizar el proceso. Actualmente se están colocando radioservicios de las rutas, se están colocando radioservicios los días que se van a encontrar los muchachos en las diferentes veredas para que estén muy pendientes por Radio Sanzone, por Capiro Estéreo, la emisora del Ejército Nacional, la emisora de Abejorral Estéreo. Bueno, la idea es que todas las comunidades del municipio se den cuenta que actualmente se está desarrollando el ciclo de vacunación contra la brucelosis y la aptosa bovina. También para informarles que es importante que hagan todo lo posible para que en este marco de esta vacunación todos los predios son zoneros que hayan registrados. Señor productor, por favor informe antes de que se termine el ciclo si los vacunadores no están yendo a su predio para que se reprogramen y puedan hacer cobertura al 100% de las zonas. Para poder atender la totalidad del municipio aún se requiere de dos vacunadores, razón por la cual en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se vienen recibiendo las hojas de vida de las personas interesadas en cubrir dichas vacantes. Cualquier inquietud sobre este ciclo de vacunación puede ser resuelta en la línea telefónica 321-353-3310 o directamente en la oficina de Sarima.